Chicos, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas lo último del futuro de Leo Messi y dos grandes noticias para Joan Laporta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a ver varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Tomás Tuchel es una baza para alguno de los precandidatos a la presidencia del Barcelona. Tomás Tuchel se ha convertido en un nuevo candidato para el banquillo del Barcelona, según informó Christian Falk. Y el periodista afirmó que un futuro presidente potencial del club quiere que lidere el primer equipo a la gloria que perdió desde la salida de Luis Enrique Martínez. Está previsto que haya una nueva elección para el próximo presidente del Barcelona el 24 de enero de 2021. Y el resultado de esa elección podría significar que Tuchel acabe en España. El actual director técnico del club Ronald Koeman, que lleva menos de un año al frente en lo que va de temporada, no ha podido llevar al Barcelona más allá de la sexta posición actual que tiene en la liga. Están a 10 puntos del actual líder de la liga, el Atlético de Madrid, que también tiene un partido menos que el Barça, un panorama poco alentador. Por otro lado, con Lionel Messi afirmando que quería salir del club en el verano y con el conjunto blaurana que ya ha despedido a numerosos entrenadores en busca de la grandeza, se cree que uno de los candidatos presidenciales está interesado en traer a Tuchel al club. Queda por ver si se trata de un nombramiento inmediato y si el candidato, el cual el periodista no quiso hacer público, realmente es elegido como presidente, pero ciertamente ocupa un lugar destacado en la lista de posibles futuros entrenadores para el equipo de la liga. Tuchel ya tiene una gran experiencia en el fútbol europeo. Ha dirigido al PSG con quien terminó segundo en la Champions League pasada y además ganó dos veces el título de la Liga 1 y también estuvo al frente del Borussia Dortmund donde ganó la DFB Pokal, habiendo dirigido también al Main 05 y el Augsburgo 2. El filial alemán significa que tiene mucha experiencia en la que basarse y está más que calificado para poder dirigir al Barcelona. Si se le da la oportunidad, todo significa que la elección presidencial en Barcelona tiene cierto peso, no solo cambiaría potencialmente la dinámica presidencial actual, sino también la de gestión, según los informes. Por tanto, chicos, no se ha desvelado el precandidato, pero Tuchel está en la agenda de alguno de los candidatos a la presidencia. Vamos ahora a hablar, chicos, de Samuel Umtiti, que podría tener una nueva vía de escape. 55, esa es la casi insignificante cantidad de minutos que ha acumulado hasta la fecha Samuel Umtiti esta temporada, aunque ya ha dejado atrás los problemas físicos que vienen lastrando su trayectoria en estos últimos años. El jugador no ha logrado ganarse la plena confianza del nuevo técnico del Barça, Ronald Koeman. Lógicamente, su situación no ha pasado desapercibida. De hecho, un importante conjunto de la Liga 1 en Niza pretende aprovechar la coyuntura para lanzar sus redes. Sobre el zaguero, los de costa azul buscan un central que pueda ocupar la plaza del lesionado Dante, futbolista que no volverá a pisar un terreno de juego hasta el curso que viene. Pero Umtiti no es el único candidato que valora al combinado francés, según añade el equipo. Sus dirigentes manejan una lista en la que también tienen cabida William Saliba del Arsenal, Mohamed Simacan del Estrasburgo, Issa Diop del West Ham y otro jugador vinculado con el Barça, el joven Jean-Claude Todibó, actualmente cedido en el Benfica, de 21 años de edad. Esta información resulta sin duda una buena noticia para el combinado culé, ya que podría deshacerse de al menos uno de los numerosos jugadores que no entran en sus planes de futuro. Eso sí, queda por ver cuánto dinero estaría dispuesto a poner sobre la mesa un Niza, que también ha sido golpeado por la crisis del coronavirus. Por tanto, chicos, el tema económico podría dejar en nada este interés del Niza, porque además recordemos que Umtiti tiene una buena ficha, son 4 millones de euros que cobra al año el francés. Vamos a hablar ahora del futuro de Leo Messi. Y es que dijo lo siguiente en la entrevista con Jordi Évole. Siempre quise jugar en Estados Unidos, me atrae la vida y esa liga, pero ahora no. Tampoco sé si pasará. No sé si me voy a ir, pero si me voy, espero hacerlo de la mejor manera. Quiero vivir aquí y trabajar en el club. Si me voy no pasa nada, el Barça es más grande que cualquier otro jugador, incluyéndome a mí. Ojalá el presidente que venga pueda recuperar la grandeza de este club. Por tanto, después de haber dicho esto a Jordi Évole, quedó claro que es un discurso que destapó las ganas de jugar en la MLS, pero no en un futuro a corto plazo. Messi termina contrato con el Barça en 2021, y ya es libre de negociar con cualquier otro equipo para llegar gratis como agente libre a partir de julio. A día de hoy, el astro argentino tiene cuatro opciones de cara a decidir su futuro. La primera sería seguir en Barcelona. El pasado verano tenía claro que se quería marchar, pero la entrada de una nueva junta directiva podría ofrecerle la confianza para renovar su contrato. Sin embargo, no va a ser fácil que el capitán azulgrana recapacite, ya que en sus últimos años de carrera quiere ganar más Champions, y sabe que en el Camp Nou se pasará por un proceso de reconstrucción en el que será muy difícil ganar títulos. Luego tiene la opción del Manchester City. Si finalmente Leo Messi decide marcharse del Barça, el Manchester es el candidato número uno para llevarse el gato al agua. El pasado verano varios medios aseguraron que la pulga había llamado a Pep Guardiola expresándole su deseo de ser citizen y además el club británico es el que tiene más músculo financiero para pagar el astronómico sueldo del jugador. Ya pudo irse al Etihad en 2013 y en 2021 tendrá una nueva oportunidad. El PSG sería otra opción, ya que es un equipo muy atractivo para que Leo Messi siguiera con su carrera, ya que se juntaría con amigos como Neymar o Di María y podría competir por la Champions League. De hecho el brasileño ya dejó caer que el 10 podría jugar en el Parque de los Príncipes el próximo verano, asegurando que la próxima temporada habría reencuentro. Eso sí, el capitán culé debe tener en cuenta que si elige el PSG jugará en una liga menor. Y luego por último está la MLS. Messi dejó claro en su entrevista como decimos que le encantaría vivir durante un tiempo en Estados Unidos y jugar en la MLS. Sin embargo también mencionó que no es algo que tenga pensado a corto plazo, por lo que es la opción menos probable de las cuatro. El argentino todavía quiere pelear por los títulos más importantes y es muy posible que pruebe la experiencia norteamericana, pero de 2022 hacia adelante. Recordemos que está el Mundial de Qatar y sería muy bueno para Messi que estuviera en una liga de primer nivel, por lo menos hasta esa fecha. Vamos ya para acabar chicos. Hablar de un John Laporta que sale como favorito en las elecciones y es que en una encuesta exclusiva de Mundo Deportivo el expresidente aparece como el que concita más intención de voto. Si las elecciones fuesen ahora un 52.3% votaría Laporta. Le sigue casi a 40 puntos de distancia a Víctor Fon. La bolsa de indecisos sigue siendo grande del 17.2% mientras que un 3.6% de los consultados no quiere votar. Laporta obtiene la mayor valoración, un 7% por delante de Fon que tiene un 6.3% y de Tony Freixa que tiene un 5.3%. Por tanto chicos, aquí podemos ver la encuesta de Mundo Deportivo con John Laporta en primera posición sacándole 40 puntos prácticamente de distancia a Víctor Fon y luego los demás candidatos con un porcentaje bastante menor. Por tanto chicos, un Laporta que además junto con Víctor Fon ya tienen las firmas necesarias para ser candidatos a la presidencia del Barcelona, así lo asegura el diario Sport. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias así que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!